bueno yo quiero que miremos la escritura y estamos hablando sobre el adulterio y estamos en proverbios capítulo 7 veíamos la semana pasada que la calle no deja nada y también veíamos que un hijo de dios no debe quedarse a solas con personas del sexo opuesto ni en consejerías ni en la iglesia ni saliditas pero también vimos que de acuerdo a la palabra la oscuridad también trae este tipo de cosas trae estos temas de inmoralidad bueno es un tema digamos que de todo el día puede ocurrir todo el día pero realmente satanás trabaja muchísimo en las noches en las altas horas de la noche quiero hoy hablar un poquito sobre la manera de vestirse porque en proverbios 7 10 dice aquí una mujer le sale el encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón esa palabra atavío de ramera es una palabra muy fuerte porque en el original está hablando de provocación de que es una mujer que se viste específicamente para ejercer de una u otra manera la prostitución hablándole a los santos creo creo que todos en algún momento hemos pasado cerca a un lugar donde hay prostitución usted podría recordarse a usted mismo cómo visten estas mujeres mal llamadas de la vida fácil porque pues de fácil eso no tiene absolutamente nada cómo visten ellas cómo es su manera de vestir y usted debe pensar por qué lo hacen de esa manera porque detrás de esto hay un espíritu de seducción para atraer atraer a la gente hacia su cuerpo atraerlas hacia ellas muchas de ellas prácticamente sin ropa exhibiendo sus partes las partes de su cuerpo para atraer los hombres hacia ellas bueno cómo debiera vestir una hija de Dios sería la pregunta cómo debiera vestir una hija de Dios y aquí tenemos muchísimas posiciones no acá tenemos las iglesias legalistas que utilizan las posiciones de la mujer no se vista vestidura de hombre y también la mujer debe usar faldas hasta los tobillos bueno tenemos de todo tipo de posiciones y las extremas como que vístanse como quieran lo importante es el corazón Dios no mira la ropa vístanse como quieran tenemos esas dos posiciones y a mí me parece que uno de los peligros que puede tener la iglesia es irse a los extremos ahora yo quiero contarles un poquito del espíritu de fariseísmo que que pues yo he visto al interior de las congregaciones que exigen que las mujeres se vistan de cierta manera lo hablo porque yo crecí en una congregación así y era muy gracioso ver que estas hermanas llevaban en la maleta en el bolso la falda cuando llegaban a la iglesia se ponían la falda entraban al culto con falda y hermanos no se había acabado el culto ya todas estaban afuera con pantalón o de la misma manera no habían llegado a la casa salen de la casa con falda y de inmediato se acaba el servicio y vuelven a la casa otra vez a vestirse de la misma manera yo recuerdo hace 30 años que de hecho alguien llegó a la puerta de la iglesia en un pantalón y quería entrar y no le dejaron entrar no fue permitido que pudiera entrar al servicio porque estaba en pantalón si quería entrar que fuera y se cambiara y sería absurdo no en pleno siglo 21 llegar a pensar que hay congregaciones que hacen tal tipo de cosas no ha llegado una persona nueva y ya empiezan desde el altar a lanzar piedra bueno en vez de enseñar realmente a la gente recuerdo que para esos épocas se dedicaban prédicas completas a hablar de las mujeres que se visten como hombres pero también yo era pequeñito y se dedicaban prédicas completas a cuántos centímetros tiene que tener una falda abajo de la rodilla entonces que si 10 centímetros abajo que si 15 que si 20 que si hasta el tobillo que si arrastrando que si arriba de la rodilla y bueno me parecía ahora no que uno reacciona y dice bueno de verdad que un legalismo extremo no cerrando las puertas del reino de dios y como les decía una apariencia porque para estar en la iglesia y para estar en el altar todas vestidas de falda pero no se ha acabado el culta y todas ya están otra vez ahí con su pantalón bueno ese sería el extremo del legalismo no dejar entrar a la gente a la iglesia si no es con faldas hasta los tobillos con blusas super anchas de manga larga y tapadas hasta el cuello como nosotros lo vivimos yo recuerdo que salíamos a jugar fútbol y las niñas eran obligadas a jugar fútbol en falda y jugaban fútbol en falda y de hecho a esos años cuando en los colegios se puso que debían ir en sudadera preferían hacer echar las hijas del colegio que ponerles la sudadera yo recuerdo una hermana hacer una falda del color de la sudadera para que la hija fuera a la reunión bueno unas cosas realmente absurdas y les reitero todavía tenemos ese tipo de situaciones todavía tenemos gente con metro en mano midiendo cuán larga es la falda o qué tan corta o qué tan larga es pero también yo recuerdo que se ponían esas faldas larguísimas y algunas con esas faldas bien ajustadas que se le marcaba el cuerpo a la hermana bueno en un legalismo realmente salvaje también recuerdo esos años donde por ejemplo iba uno a un paseo y las hermanas se bañaban en la piscina con faldas largas eso lo tengo muy presente con blusas de manga larga y de cuello largo y usaban faldas largas para bañarse en la piscina o en un río y al que se fuera a poner una pantaloneta de baño lo colocaban en disciplina lo excomulgaban por bueno en un legalismo garrafal pero creo que también tenemos el otro extremo no hace unos años fui a una congregación y esa congregación pues tenía un concierto para atraer jóvenes al señor entonces estaba yo viendo en la alabanza cuando entro a esa congregación todas las que estaban dirigiendo la alabanza estaban en bicicleteros bien apretados al cuerpo y en unas blusas ombligueras y yo decía y qué es esto y a la hora de la alabanza saltando brincando no es un legalismo me entienden pero pues también creo que eso es un extremo una ujier o una pastora con una super minifalda parada en la plataforma o sirviendo en la casa de dios pues a mí me parece que eso no tiene ningún tipo de presentación también una ujier o una pastora con un pantalón más apretado que cualquier cosa que se tienen que echar tres libras de mantequilla en el cuerpo para poderse poner el pantalón que donde se le explote ese botón de ese pantalón le quita la cabeza al que se le atravese por delante porque es el extremo el extremo entonces la pregunta sería cuál sería la manera correcta de que se vista un hijo de dios una hija de dios hay una manera correcta yo sólo le puedo decir que aquí en la palabra encontramos mujeres que tienen atavíos de ramera ahora si usted mira en la biblia este atavío de ramera no es como en nuestra cultura latinoamericana la mujer casi desnuda mostrando sus senos sus partes me entiende en la cultura brea si usted mira por ahí al génesis ellas se tapaban la cara y solamente se dejaban ver los ojos y salían a la calle así vestidas tapadas completamente y esa era una señal de que ellas eran rameras para que lo entiendan no estamos hablando de la cultura judía y usted lo puede mirar por ahí al génesis hay un capítulo donde una mujer que se murió su marido se termina acostando con el suegro y le quita el bordón y ella se vestía salió a la calle vestida de ramera tapada completamente entonces yo pensaría lo primero es que yo pensaría que las personas que están en el altar en la plataforma de la casa de dios tienen que modelar a las nuevas generaciones yo no soy de faldas no soy de pantalones yo no vivo criticando eso siempre y cuando los hermanos se vistan las hermanas se vistan con pudor con modestía pero me parece que a las niñas hay que enseñarlas a vestirlas o sea me parece que en la plataforma debe haber de todo pero vestidos les reitero con pudor y modestía vestidos correctamente y yo considero ahora que yo tengo mi niña viendo a algunos hermanos como entrar vestían a sus niñas para traerlas a la casa de dios ya con mini falditas y con blusitas mostrando el ombligo y yo llamo al hermano y le digo esa no es manera de que tu hija 4 o 5 años ya la estás vistiendo que por moda que porque se lo regalaron no mi hermano o sea a las niñas tenemos que enseñarlas a vestirse correctamente a las señoritas igual porque pues llegan algunas a la casa de dios y uno las ve bueno las que vienen por primera vez las recibimos bienvenida venga y dejamos que dios haga la obra pero gente de la casa de dios vestidas mostrando el ombligo con unos escotes tan tremendos señoritas eso no tiene ningún tipo de presentación noten ustedes que en proverbio salomón habla de las mujeres que se ponen atavido de rameras y aclaro que también hay hombres que se pueden poner ropa de cierta manera para seducir a las mujeres pero acá tenemos como esto a mí me parece les reitero no estamos haciendo un legalismo que la mujer se puede vestir bien vestidita y no estamos hablando de solamente para ir a la casa de dios o sea como les reitero se pone su falda para ir a la casa de dios pero afuera se viste que todo el mundo conoce conoce su atuendo dice la palabra en primera de pedro 3.3 vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro de vestidos lujosos sino el interno el del corazón dice en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de dios entonces estaba yo pensando en esto pues evidentemente nosotros no podemos vivir de apariencias evidentemente pues también cuando uno va a ir a la casa de dios a presentarse delante del señor pues se vestirá de la manera correcta creo que en esto soy claro pero dígame usted una mujer casada poniéndose una minifalda saliendo con el esposo a mí me parece que un esposo no debe permitir eso y no es legalismo pero yo como voy a permitir que mi esposa se ponga una super minifalda para que todos los hombres que estén pasando la estén mirando la estén observando y conocí a un hombre que permitía y le gustaba eso y a él le gustaba que la esposa se pusiera minifaldas y la gente hablara de ellas a él le gustaba pero ¿sabe por qué le gustaba? porque a él le gustaba hacer lo mismo cuando un hombre le permite eso a su esposa es porque este hombre realmente también tiene un problema y hoy la iglesia de Jesucristo está para hacer luz en medio de las tinieblas les repito no estamos hablando de ponerse a todo momento faldas faldas hasta los tobillos hay faldas muy elegantes, ropa muy bonita como también hay unos vestidos preciosos que las hermanas se pueden colocar pero si se coloca por ejemplo una blusa muy ajustada se coloca un pantalón muy 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 apretado mi hermana pues va a ser motivo de que la estén mirando de que estén hablando de usted les reitero no queremos hacer un legalismo pero aún a los servidores y a la gente de la congregación les hemos enseñado aún esto de que aprendan a vestirse como hijos de Dios entonces alguien llega y dice ay pero no hay vestidos para hijos de Dios y vestidos para impíos claro que sí, acá estamos viendo los atavidos de rameras de cómo se viste una prostituta y no debiera ser de esa manera como se vista una hija de Dios ni en la casa, ni en la calle y mucho menos pues para ir a la casa de Dios en algún momento alguien iba a la congregación se sentaba en el mezzanine se ponía esa minifalda se ponía ese super escote y digamos que pues la primera vez la segunda vez nosotros guardamos silencio pero y siempre se sentaba en el mezzanine y los del alabanzo, los predicadores Dios mío hasta que le llamamos un día le dijimos mira si sigues trayendo esas faldas tan altas te prestamos el saco y por favor lo colocas en tus piernas pero tú no puedes tú vienes para la casa de Dios entonces de verdad el que me puede estar escuchando dice ay eso es legalismo la gente tiene derecho a vestirse como quiera pues yo pienso que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y luego esa gente morbosa viendo a esas hermanas luego por la noche por allá van y se encierran solos a hacer sus ideas pensando en esa mujer que vieron y la hermana se está dando para ese tipo de situaciones una mujer podría meter en un problema a su esposo por la manera como se viste porque pues ella se viste así mostrando absolutamente todo y alguien le dice algo a ella y el marido no lo va a permitir y de pronto va y saca la mano y hasta matan a ese hombre por causa de la manera como esa mujer se viste yo lo percibo mucho en la tierra caliente les reitero lo hablo con mucho respeto no es un legalismo pero cuando usted va a la tierra caliente usted puede ver gente con unas faldas en las congregaciones tan largas pero con unas blusas tan escotadas o también unas blusas tan escotadas y unas faldas tan cortas y no hablo de pequeñas congregaciones y no hablo solamente de gente del pueblo le hablo de gente que está ministrando en la plataforma entonces yo he tenido que hablar en congregaciones y decirles a pastores mire pastores con todo respeto esa no es manera aun cuando estén en tierra caliente no les hablo entonces de que se pongan una ruana en tierra caliente pero creo que hay maneras como un hijo de Dios o una hija de Dios no se debe vestir por ejemplo las transparencias que a la hermana se le vea el brasier usted dice uy pastor como va a enseñar eso otra vez de la radio pero es que como la hermana va a estar en la casa de Dios y se va a poner una blusa que se le vea el brasier y que las personas estén pasando eso es falta de pudor eso es falta de modestia usted dice no pastor estamos en otra época eso ya no es para este tiempo usted está super anticuado por eso le digo yo no quiero formular un legalismo donde todo sea malo y no todo el mundo con falda hasta los tobillos que arrastre pero yo tampoco quiero tener un extremismo donde no pues todo el mundo vístase como quiera que acá lo que importa es el corazón pienso que nosotros como hijos de Dios no podemos ser piedra de tropiezo para nadie para nadie y aún las maneras de vestir una hermana podría hacer que un hombre pensara la manera incorrecta y en vez de verla como una mujer de Dios la va a terminar viendo como todo lo contrario y tiene que ver mucho con nosotros la Biblia dice que si lo que yo hago es ocasión de caer para otros es mejor no hacerlo le reitero pídele al Señor revelación esto no tiene que ver con dejar un pantalón para ponerse una falda o lo que sea esto tiene que ver con que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo esto tiene que ver con que yo camino con el Señor y tengo que ser todo todos los días de mi vida para agradarlo a Él oremos juntos de ninguna manera Señor trayendo condenación sobre mis hermanos en Cristo de ninguna manera Señor queriendo golpear Padre Celestial a mis preciosos hermanos en el nombre de Jesucristo oramos por cada uno de ellos específicamente sobre mis hermanas y sobre las jóvenes de las congregaciones danos este celo respetuoso este temor de ti respetuoso sin ser legalistas para que aún desde pequeñas nosotros enseñemos a nuestras niñas a vestirse como hijas de Dios no dentro de los márgenes del legalismo pero si entre los márgenes de gente que tiene temor de Dios que quiere servirte a ti Señor y que quiere caminar en orden alineado con el cielo gracias porque sé que esta palabra toca la vida de muchas personas en el nombre de Jesús he orado Amén Amén